Este sábado 8 y domingo 9 de septiembre se realizó la octava edición del Festival de Música Independiente SUMAR en el Espacio Joven de Tecnópolis. El festival tiene ya ocho ediciones y ocho años de trabajo. Nosotros laburamos en forma colectiva y estamos empezando a hacer un trabajo en red. Hoy tenemos un festivalazo. Nuestras expectativas, como todos los años, es que venga más gente. Este año estamos transmitiendo, ustedes son un canal por internet, nosotros estamos transmitiendo por internet a través de Vivo Conectado en nuestro segundo año. Y estamos esperando que todo el mundo lo vea y que se difunda y se puedan seguir haciendo SUMAR en otras partes del país. Y un poco empezar a afianzar una red de trabajo de artistas independientes, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica también. La jornada estuvo acompañada de una hermosa tarde en la que se presentaron bandas nacionales e internacionales. Nos sentimos muy contentos. Al principio la energía está un poquito abajo, pero nosotros como siempre, va adelante, no importa, y a contagiar de nuestro amor y de nuestra sinceridad a toda la gente que nos ve siempre. Estamos acá en el Festival SUMAR por segundo año consecutivo. La verdad que es un festival de los que hacen falta, de esos espacios en donde las bandas que venimos haciéndonos camino, se nos da la posibilidad de tener acceso a una técnica impresionante y un equipo de trabajo que labura así con estándares de lo que tiene que pasar para que una banda pueda laburar tranquila. Tenemos preparado un set reformulando las canciones que venimos haciendo, que sacamos en nuestro disco que salió en septiembre del año pasado. Son canciones que no dejan de mutar, que mutaron mucho y las registramos en ese disco, pero siguen mutando. Es un poco la esencia de Morby Mambo de poder hacer eso con nuestro material. Con una gran infraestructura técnica, Tecnópolis demostró ser uno de los mejores escenarios nacionales, ideal para emprendimientos como SUMAR, un proyecto cultural itinerante que apunta al desarrollo, fomento, promoción, divulgación y formación artística en todas sus expresiones. ¡Suscríbete al canal!